En este vídeo te voy a contar cómo podemos crear la pantalla principal de nuestra aplicación para tener algo parecido a esto, en el que mostremos una card con contenido y una barra de navegación en la parte superior. ¡Vamos a ello! Seguimos con la aplicación que estábamos construyendo en el anterior vídeo, que te recomiendo que veas si no lo has visto aún, e iremos a crear una nueva página. Al momento que lo hagamos tendremos que ponerle un nombre, por ejemplo, entre nos, y vamos a seleccionar en Create New. Pacharán varias cosas. Lo primero es que nos aparecerá esta app bar por defecto que nosotros podremos eliminar, porque no la queremos en esta aplicación en concreto. Para ello simplemente la seleccionamos y la eliminamos. Cosas interesantes, se mantiene el Safe Area, cosa que te recomiendo en la mayoría de aplicaciones, que son las áreas en las que no deberías tener elementos dentro de tu aplicación, y nos genera una columna por defecto. Lo que queremos generar primero es esta estructura de aquí, en la que tengamos aquí el loguito de quien está logueado, dos iconos, y aquí la sección de entrenamientos. Entonces está dividido, si nos fijamos en cómo está montado en esa misma columna, pero que a su vez incluye una serie de rows y containers. Recuerda que las rows nos permiten mover elementos en horizontal, las containers nos permiten apilar elementos, meter elementos dentro de uno de otro, y las columnas nos permiten hacerlo en vertical. Así que para controlar el eje vertical, primero una columna, y ahora para añadir una row, simplemente la añadimos. Esta row tendrá dos elementos. Lo primero será un container, en el que dentro de él meteremos un texto, ya puedes ir viendo cómo va cogiendo forma, y también dentro de la row tendrá otra row, que será la que tengan los iconos. Para ello añadiremos un icon, icon button. Añadiremos, de hecho, dos pulsando comand D, lo puedes incluso duplicar. Muy bien, ahora esto empieza a parecerse a nuestra aplicación, pero para nada se parece a nivel estético. Así que vamos a empezar a hacer pequeñas modificaciones. Este container le vamos a decir que tenga un tamaño de no 100 píxeles, sino 30 píxeles. Perfecto. Este texto le vamos a decir que sean nuestras iniciales, como puede ser por ejemplo AV. Y por último, vamos a decirle al container que tenga un borde redondeado de 20 píxeles, lo cual hará que sea redondo. Perfecto. Ahora si te fijas, el texto no está centrado. Para centrarlo de una manera súper sencilla, que simplemente es aquí al alignment, darle cero y cero en horizontal y en vertical, y lo meterá justo en el medio. Ahora, estos elementos de esta row no están a la derecha. Si te fijas, queremos que estén aquí a la derecha. Para ello, lo que vamos a hacer es que esto se expanda, que lo podemos hacer desde alignment, expandirlo, ocupará todo el ancho que tiene disponible, y ahora podemos ajustar en el main axis alignment, donde queremos que esté, si centrado a la izquierda o a la derecha, que es como lo queremos. Ajustaremos estos iconos para que este sea el del correo. Bajaremos aquí abajo al icon size para que sea 15 píxeles o incluso 20 píxeles. Y cambiaremos aquí el icono, pondríamos uno del mail, que seleccionaremos por ejemplo este. Y aquí seleccionaremos uno de bookmark, también con 20 píxeles, y seleccionaremos bookmark. Ya tenemos más o menos configurado esto, pero si te fijas está como demasiado pegado al borde. Así que para ello, lo que vamos a hacer es que esta row tenga 20 píxeles a izquierda, 20 píxeles a la derecha, y este será un margen que utilizaremos a lo largo de toda nuestra aplicación. Perfecto. Podemos separarlo incluso esta row un pelín más en la parte superior, como por ejemplo 40 píxeles, para que esté un pelín más allá abajo. Y ya tendríamos completada nuestra primera sección. Ahora, dentro de la columna, vamos a tener que añadir esta sección de aquí. Y si te fijas, también tiene dos secciones. Una donde tendremos estos textos y otra en la que tendremos todos estos elementos. Así que vamos a ir por partes. Lo primero es que vamos a añadir dentro de la columna un nuevo container. Si te fijas, te lo pega exactamente arriba. No queremos eso, vamos a separarlo 40 píxeles de la parte superior. Este container es el que nos va a tener todos los elementos. Podría utilizar una columna, un row, yo me gusta utilizar el container para esto. Y le vamos a decir que tenga un tamaño de 100% en el ancho y un alto de, por ejemplo, en píxeles, 500 píxeles. Y eso podemos subirlo un poquito más a 600 para que ocupe un poquito más de la pantalla o 550. Lo vamos viendo a medida que modifiquemos nuestra aplicación. El container no tendrá este color de fondo, sino que será un color totalmente transparente y será simplemente para agrupar estos elementos de aquí. Dentro de este container, ahora tendremos que meter una columna porque hay dos elementos, estos textos y este elemento de aquí. Así que para ello, dentro del container, metemos una columna que nos permitirá volver a controlar el eje vertical de nuestra aplicación y dos rows. Perfecto. Esta row será la que contenga los dos textos, así que simplemente añadimos dos textos, duplicamos y vamos a configurarla. Vamos a hacer que esta row sea expandida, no, perdón, que no sea expandida, sino que controlemos el flexbox de esta manera y le vamos a decir a este container de aquí que tenga 20 píxeles a la izquierda y 20 píxeles a la derecha. De esta manera, todos los elementos de aquí dentro los podemos controlar de una manera más sencilla. Este texto de aquí deberemos poner nuevos entrenamientos y aquí pondremos ver todos. Cambaremos un poquito la fuente para que sea light y que sea un poquito menos estridente. Ahora, esta row ya está completa, vamos a separar la anterior, para lo cual le daremos como 40 píxeles de separación y aquí será donde creemos nuestra sección que es un pelín más compleja. Así que vamos a ir poquito a poco creando esta sección. Lo primero es que necesitaremos un container, ¿vale? Un container en el que vamos a tener la cart en sí y este container tendrá de propiedades 100% y 100%. Y si te fijas está haciendo un poquito lo que quiere. ¿Cómo podemos corregirlo? Dándole que se expanda al tamaño que nosotros le hemos decidido. En la altura, sin cambio, hará pues un poquito lo que nosotros le digamos. Podemos ponerlo, por ejemplo, con píxeles, poniéndole por ejemplo 500 píxeles y ocupará más o menos el espacio que tenemos en nuestro contenedor que teníamos aquí. Podemos incluso ajustarlo o incluso eliminar el alto de esto y decirle que ocupe el 100% y así ya tendremos espacio para jugar. Como nosotros vayamos viendo, vamos a seguir creando elementos en esto. Este container no va a tener color de fondo, simplemente va a ser para que agrupemos elementos y ahora tendremos que añadir un stack. ¿Por qué añadimos stack? Porque vamos a tener que apilar elementos entre sí. Una imagen, unos textos, unos botones, etc. Entonces añadimos este stack y ya me voy a poner por aquí arriba y empezaremos a añadir esos elementos. Lo primero es una imagen que vamos a subir desde nuestro camino. La podemos subir como asset, subiéndola aquí directamente desde upload y yo seleccionaré mis descargas que la tengo por aquí descargada. Tú puedes coger la imagen que quieras, te recomiendo que vayas a un splash. Tardará un poquito en subirlo, pero ya la tendremos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Que ocupe el 100% y ocupe el 100% para todo el ancho que le tenga este container. Muy bien, sobre esta imagen tendremos que hacer lo mismo que habíamos hecho antes, añadir un contenedor que también ocupe el 100% para oscurecer un poquito la imagen, sea la que sea la que tengamos. Así que le pondremos 100%, 100% en negro y con menos opacidad. Perfecto. Ahora tendremos que añadir una columna. ¿Por qué añadimos una columna? Porque si te fijas, todos estos elementos están dentro de la misma vertical y ocupan un tamaño en concreto. Así que eso es exactamente lo que vamos a hacer aquí. Una columna y aquí vamos a añadir texto que vamos a duplicar tres veces. Ahora los modificaremos y por último le daremos estilos a cada uno de estos textos. Aquí será, por ejemplo, podemos utilizar el tamaño del title1 y decirle que aquí sea entrenamiento no code. Y ahora vamos a decir que tenga una fuente de color blanco que no tiene sentido que sea de ese color. Perfecto. Aquí le pondremos el instructor que puede ser, por ejemplo, un servidor. Y lo único que haremos será cambiarle el text a subtitle, por ejemplo, subtitle2 y un color un poquito más clarito. Perfecto. Y por último, este elemento le vamos a poner que sea un moderado de dificultad. Le cambiaremos la fuente para que sea light y que sea también en blanco. Primary VG me puede servir. Perfecto. Este botón le vamos a poner como texto entrenar. Por último, si te fijas, esto no está muy bien alineado. Así que seleccionaremos la columna. Vendremos aquí al cross axis alignment, lo cual nos permite controlar el eje X de esto. Lo pondremos todo a la izquierda y en el main axis le daremos que esté abajo. Ahora separamos todo esto 20 píxeles a izquierda, 40 píxeles en la parte inferior y el botón lo vamos a separar en su parte superior a 40 píxeles o incluso menos 20 píxeles. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y compártelo a alguien al que creas que esto le puede ayudar. Nos vemos. Vamos. 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 Vamos.